Hola, soy Selena Arteaga y hoy les voy a hablar sobre Platón. Se ha dicho que Platón dio alas de plata al vuelo del intelecto, en efecto suele considerársele como el creador del idealismo. Afirmaba que más allá de las cosas materiales y pasajeras, más allá del mundo sensible y de sus notaciones, hay un mundo perenne de las ideas puras, que sólo el pensamiento puede aprender, ni entre esas ideas ninguna elevada como el bien. Platón nació en Atenas en el año 427 a.C. Se sabe que perteneció a una familia de noble alcurnia. Su padre fue Aristón, descendiente del rey Codro, y su madre, Perioptiona, emperantada con Crítias, tomó el nombre de su abuelo materno, Aristocles, pero fue por su robustez, le decían Platón, en griego platos, que significa ancho de espaldas. Era un excelente atleta, una cuidadosa educación le permitió cultivar su espíritu, aprendió música y se dedicó a la poesía de alto vuelo, pero una profunda ansiedad lo preocupaba. Quería descubrir el sentido trascendente de la vida. No podía apoyarse para ir a unos dioses olímpicos, bellos y agradables, pero egoístas y bendicieros. Platón necesitaba una estrella que luminase a su búsqueda, dándole esa presa moral, y fue una suerte el haber encontrado a Sócrates. Sólo él podría orientar el rumbo de su pensamiento y de su vida. Sócrates, el profeta de la lógica, despertó a Platón la fe y el amor por el conocimiento de la ciencia, y lo ayudó en la búsqueda de la verdad y la regulación moral de la vida. Platón pasó junto a Sócrates diez años, a quien admiró y amó hasta su dramático fin. Mucho aprendió de él, y le elogió sin reservas, con lealtad de ejemplar. Pero, como suele ocurrir, el discípulo superó en mucho a su maestro. Cuando Sócrates fue procesado y condenado a muerte, Platón se ofreció con los otros discípulos para pagar la conmutación de la pena, pero Sócrates quiso morir. Entonces Platón tomó sobre sí la responsabilidad de volver y votar la figura del maestro. En todas sus obras, pero especialmente en el reyísimo Fedón y en la apologia, expuso el pensamiento de Sócrates y describió su grandeza y su nobleza. Muerto el maestro, Platón inició una serie de viajes a Egipto, donde estudió astronomía, a Sirene, donde se perfeccionó en matemáticas, a la Magna Grecia, donde frecuentó a los discípulos de Pitágoras, pero sus viajes más conocidos son los que realizó a Siracusa en Cecilia. En esta ciudad trató varias veces de crear esa sociedad y forma de gobierno ideales que había imaginado y descrito en sus obras, especialmente en la titulada La República, pero todas sus tentativas fracasaron y en cada oportunidad debió abandonar Siracusa, amenazado por sus adversarios políticos. Una vez hasta fue vendido como esclavo y recuperó la libertad gracias a un amigo que pagó el rescate. Entonces decidió desistir de la política. De regreso en Atenas, Platón fundó hacia el año 387 a.C. cerca de la ciudad una escuela filosófica llamada Academia, en los jardines que fuera el héroe Academo de quien derivó el nombre de la misma. En ellas estudiaba e intercambiaban ideas, amando a sus discípulos como Sócrates lo había amado a él. Platón les enseñaba y les infundía su profunda fe en la razón y la virtud, prescindía en esto de los dioses helénicos, consideraba que el hombre por sí mismo, guiándose por la razón, elegía el camino de la virtud, así que lograba aprender el mundo eterno de las ideas puras, y precisamente por su pureza de formas sentía afición por las matemáticas y la astronomía. Suele objetársele que en la elevación lógica de su espíritu, faltaba un hálito del verbo divino, el amor, que tanto embellece a este mundo diseñado por él. Platón nunca contrajo enlace, llevó una vida austera hasta su muerte, que le sobrevino a los 80 años de edad. La Academia subsistió con sucesivas reformas hasta el año 529. Platón se ocupó de todos los problemas del espíritu, de la moral y de la política. Habló de un dios único y de las que deben ser sus cualidades. Describió la propiedad de la materia y de la naturaleza humana, y expuso cómo podría organizarse un estado perfecto. Platón dejó cerca de 30 obras, de las cuales las más importantes son Apología de Sócrates, en la que exalta las cualidades de su gran maestro, los diálogos en los que expone sus propias teorías, adaptando la forma del diálogo socrático. De esto, los más conocidos son Ritón, Fedón, La República, Las Leyes y El Banquete. Y esto fueron datos curiosos sobre Platón. Gracias.